Cuando yo anduve embarcado en barcos de la Mameni, en el vapor Honduras, y yo llegaba a los Estados Unidos y el muelle donde nosotros atracábamos era el muelle 53 en Brooklyn. Uno salía a Brooklyn, ahí era un pueblo, digamos, una comarca, una costa de Nueva York. ¿Verdad? Brooklyn es como un municipio de Nueva York, ¿verdad? Algo así. Entonces, pero cuando había gente, marinos que conocían, nos decían, vamos a Nueva York, a la Quinta Avenida, a eso. Vamos, pues, ¿cómo es? Vamos a ver. Ya se metía uno en un subway, ¿verdad? Se bajaba, y yo hasta vi raro, pues, que uno se bajaba en la tierra, y iba a buscar una estación porque el tren no iba en la superficie de la tierra, sino que va debajo de la tierra. Y ahí se compra un transmisible, la mete uno en un pase, y entonces es un tubo. Y ese tubo, cuando vos le echás el níquel ese, entonces él se afloja. Pero cuando él se afloja y vos ya pasas, él vuelve de nuevo y no te da pasada a otro. Tú sabes eso, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a Nueva York, pues, y comienzo a ver yo, ¿verdad? Y yo volví a ver, y andábamos caminando porque ahí no sé, sí se puede andar en taxi, pero el sueldo que ganábamos nosotros en ese tiempo eran 50 dólares al mes. Entonces, ¿qué te daba para nada? En los Estados Unidos no hay 50 dólares, nada, ni en aquellos tiempos. Él me dice, vamos a la Empire State, un grupo. Vamos, pues, ¿a quién va a ir? Pues, el guatemalteco ese que andaba con un motor que era marino, él, ya lo fuimos a la Empire State, pues. Cuando llegamos a la Empire State, y nos ven y nos dicen, ¿van a trepar? Sí, 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 ¿cuánto cada uno? Tres dólares. Tres dólares por trepar. A cada uno. A cada uno. Entonces, ¿cómo a la puta? Y aquí se me va a ir el sueldo, dijo. Tres dólares. Bueno, a cada cual pagó sus tres dólares para Empire State, le dieron una etiqueta a uno, es como una moneda, una moneda que dice Empire State. Entonces, ya la ha hecho uno. Ya le dejan pasar al ascensor uno, y va para el piso 30. Allá anduvimos paseando en el piso 30, porque los pisos que hay de por medio son tiendas. Son negocios. Entonces, negocios novedosos. O sea, en uno de esos negocios, estaban comenzando los discos, ¿verdad? Entonces, uno llegaba ahí y compraba un disco, y ya le decían a uno, ¿va a grabar algo? Sí. Entonces, ya uno agarraba. Yo agarré un disco y lo grabé. Hola, amor, esto va para mi queridísima novia Rosa María González. Lástima, porque mis hijos lo perdieron. Que estoy diciéndole que estoy en el Empire State. Es un edificio de 120 pisos. Tiene una azotea y comerciales es un diseño. Desde aquí, amor, te quiero con el alma. Me hace falta algún día, podremos a lo mejor visitar los dos aquí. ¿Qué va a ser? Es decir, una ilusión. Ya, agarramos ese disco, yo me lo trae. Ya, vamos para el 60 pisos. Vamos para el 60 pisos. En el 60 pisos, que música, que esto, que el otro, ya, nada. Así que nosotros no nos da el suelo. Vamos para el 90 pisos. Al 90 pisos. Y después, al 120. Llegamos al 120 y después había una escalera y para estrepar a la azotea del 120 pisos. Y uno ahí se asomaba y parecía que el edificio se iba a caer por la altura. Parecía que se iba a caer y no se asomaba. Porque uno veía para abajo y veía las lucecitas que iban caminando de los carros. Los carros parecían una lucecita fina. ¿Por qué? Si es que botaba en el 120 pisos. 121 porque la azotea es el 121. Entonces, y ahí yo vi unas cosas como una cámara, como esta que está enfrente ahí, una cosa. Y entonces, uno dejaba caer. Un cuarto de dólar, plan, y la cámara, plan, soltaba y comenzaba a ver uno en Nueva York. ¿A dónde estaría en Honduras? Decía yo, y con eso, pan, se apaga la máquina. Y ahí, ¿qué pasa aquí? Hay que ponerle otra vez, menos, jodas. Y voy a gastar todos mis reales yo aquí, viendo. Ah, esas son cosas, o sea, yo a veces veo que aquí vamos a ese Cristo y aquí, ahí, ahí van. ¿Cuánto cobran por entrar aquí? Nada. ¿Verdad? Y en cambio los Estados Unidos te cobran. ¿Sí? Y yo digo, bueno. Y cuando llegamos, esto es lo que yo quería decirle. Cuando nosotros llegamos a la Empire State, la persona que me bajaba el ascensor nos pregunta que de dónde éramos. Entonces me dice, lo dicen, que de dónde son. ¿Where do you come from? ¿Nicaragua? ¿O es Nicaragua? Entonces, ya le comienzo a decir, Panamá, el hombre como que en Nicaragua no existía en ese tiempo. Menos San Juan del Sur. En cambio, ahora en los Estados Unidos, San Juan del Sur es mencionado. En los Estados Unidos es mencionado San Juan del Sur en estos tiempos. Y en ese tiempo nosotros andábamos ahí y Nicaragua no lo conocían los extranjeros. ¿Verdad que sí? Sí. Eso, yo me pongo ahora cómo he cambiado. Gracias. 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 Gracias.